Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Madrid, ESP, el lateral español Juan Francisco Torres Belén, mejor conocido como, Juan Fran, renovó su contrato con Atlético de Madrid por un año más. Juan Fran, quien ha disputado 325 partidos y obtenido 6 campeonatos con los colchoneros, estará vinculado al club por lo menos hasta el 30 de junio de 2019. 9. Seguir un año más en mi casa me llena de orgullo y felicidad. Renovar un año más con el equipo de mi vida me llena de ilusión. Mi compromiso y lealtad a este club hacen que mi corazón solo piense en Cerro Giblanco, expresó al portal del equipo. Ha sido pieza importante para la obtención de Liga, una Copa, dos Europa League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, además de acumular 22 participaciones con su selección. Con 33 años de edad, el jugador ibérico está a dos encuentros de entrar al top 20 los elementos del Atleti, con más cotejos disputados a lo largo de la historia. Nuestro lateral at Juan Fran Torres seguirá como Roji Blanca una temporada más. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x. Resultados de la encuesta.